¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La deja y llévenle sus ricos dulces, ofrece los dulces Llévenle los dulces, un saludo, un abrazo, viene ahora a Martínez Intenta Martínez, sigue Martínez, ¡haga el disparo! ¡Gol! 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 ¡Del conjunto licántropo! Nava, marcador Pizzeo lo va ganando el conjunto de Licántropos, 2 por 0 bien, ahora recepción a Martínez de espaldas, descarga con Olvera, Olvera a profundidad con los mandos a Nava, a Nava le va a llegar el valor buena la presión, la marca por parte del conjunto está tuyo, la pica, vamos a ver si llega Martínez, Martínez, Martínez ¡Gol! 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 el conjunto Licántropos, gol de Martínez el segundo en su juego Martínez es de espaldas, Martínez es un excelente poste, juega bastante bien, retiene recupera el balón, le da aptitud bien, ahora tres dedos para los mandos a Nava, viene, esta es buena sigue, la retiene Nava, la retiene Nava ¡Gol! de Osvaldo Nava Mario, la retiene, el camiseta de 1 por 1, recién ingresado, guardameta la entrega, vamos a ver el error por parte de Garibos viene el disparo ¡Gol! ¡Gol! intenta viene el disparo, gol ¡Gol! ¡Gol! del conjunto de tanto yuca